Mi respuesta no sé para la mayoría, nadie sabe que se puede confiar hoy en día En la siesta del chef las ratas pican la comida, una mano lava la otra y nadie estuvo en la cocina Un bocino cerco solo escucho al yo interior, pero es igual que yo, impulsivo y calculador Miro mucho al alfil para dejar de ser un peón, nunca me dio envidia al rey, el vive sin diversión Esta versión es cruda como muerte en barrio, el disparo de un viejo al ver que le están entrando Embarazo de riesgo, en cuerpo de 10 años, el doble está preso pero sigue respirando Nenes se le ven los huesos, el padre está jalando y él en la entrada del vino mendigando unos mangos A veces me dan ganas de rastrearlos y golpearlos, pero no tengo tiempo para sumarme otro bardo Acá un millón de historias para llenar papeles, niños abandonados y llanto de mujeres Hay gente que no duerme por cuidar de lo que quiere y otros no quieren dormir porque vivir se atorna breve Hoy dormí tres horas, el descanso pinta bien, pero entre ayer y ante ayer sobreviví 36 Los ojos en compota ya con poca lucidez y son las 9 y 20 y entro a la bura a las 10 Señores, pero no me importa el perfume importado, me enjuje de cogollos, cigarrillos y prensado Si de mis ojos rojos no lo piense demasiado, pregúnteme sin miedo si sabe que ando drogado No sé qué día soy porque duermo poco, tengo cara de porro pero siempre escucho Dentro de mi sucucho soy bicho en el foco, mirando las ventanas, mirando el mundo No sé qué día soy porque duermo poco, tengo cara de porro pero siempre escucho Dentro de mi sucucho soy bicho en el foco, mirando las ventanas, mirando el mundo Me miran los defectos como a pincha blanca, pero ellos no se acuerdan que yo perdoné una cuanta Me ofrecieron cerveza pero tenía olor a napta, dicen sacar provecho y ahora mi moto no arranca La mayoría esconde ventinas tras la corbata, al de gorra deportiva a la esquina le dicen rata Y el vecino policía llega con sangre en la chapa, nunca fue mía, soy dotado en estrategia Me esquivo operativo como esgranchado a la prensa, si algún día me agarra mi par la magna presencia Y tengo un seguro trucho pa' afrontar la consecuencia El día pasada la recuerdo con afecto, después las escribo y las revivo por completo Yo mismo me suscribo a mi propio canal de tiempo, voy y vuelvo pensando como volver mis historias proyectos Hola jefe, soy cadete de alimentos, por mi trabajo siempre no piense que soy un hueco Entiendo que el país estuvo siempre descompuesto, pero acá afuera llueve y usted quiere diez de vueltos No sé qué día soy porque duermo poco, tengo cara de porro pero siempre escucho Dentro de mi escucho soy bicho en el foco, mirando las ventanas, admirando el mundo No sé qué día soy porque duermo poco, tengo cara de porro pero siempre escucho Dentro de mi escucho soy bicho en el foco, mirando las ventanas, admirando el mundo No puedo cambiar de sueño ni amaneciéndome, es que me acostumbré a que la noche diga qué hacer Es re normal que me crucé doblado un miércoles, que el sábado está en cama con cara de mate Me subo al escenario y soy otro cómplice, pero no soy normal Soy un puntazo al cliché del rapero agrandado, con el ego tan inflado Que al creerme tan ganado acaba desinflándose, haciendo cuadrice con problemas enormes Que la deuda, que la prenda, que mi casa es un desorden, que el pibe se me enferma Me hace mierda que llore, fui cinco, vengo a la guardia por cinco Mis más razones, mis más razones No sé qué día soy porque duermo poco Mis más razones, tengo cara de porro pero siempre escucho Bueno, hay un tema nuevo, cortito Tengo que llevar a la policía Es así Hey yo Hace años que no puedo dormir de corrido Primero era por los gritos que soy ante el nido Y después la bronca ya no solo estaba en el oído Me di cuenta que también tengo lado agresivo Pero siempre lo mostré con lo culpable O por lo menos con lo que le he hecho la culpa del desastre Y la psicóloga no pudo analizarme Ya que en la primera sesión me escapé pa' no enojarme Shit Lo siento poco y eso poco vale mucho Que no les importa si estos harapos locos al trucho Me tienen como loco porque escapo del tumulto Me siento en un banco y me pongo a escribir mi punto Todo a mi alrededor resumido en tres minutos Los nombres ya los sé pero los escondo del mundo Porque antes del rapero soy persona Y si saben mis terrores, esperen a mi luto Hay muchas historias que crucé por ahí Y como supe comprenderla, las escribí Por eso la piel de gallina cuando agarro el mi Porque en mi barra no solo se respaldan por mi Cuando escribo habla campana es su esencia más cruda El que vuelve de la tira bajo la garúa El que se encierra en sí mismo y necesita ayuda Que no lo saca del sombrío ni con más de cien grúas Mi postura con postura de pitaño Y soy de él y me robo más de la mitad del año Mi cordura dura aunque no hay cura pa' mi cláneo Soy adicto a la ventura y travesura por mi vecindario Aunque estoy viejo y toco y no hablo sin docente Cada vez que toso dejo un reposo y toso del ser Si me pinta el perezoso no me quiero ni mover Que usted voy al aire y el desango ya no dispongo de creche Che, che, che fuerte el aplauso gente Soy lo que soy por lo que fui No se puede secundiar No se puede secundiar Me vi en un escenario Haciendo mover el cuello a gente que no era del barrio Soy lo que doy porque me di La oportunidad de hablar solo por mí Aunque pasé por un calvario Hoy soy la voz de mi pueblucho Campana está brillando Soy del país de los dos mejores del mundo Yo pude haber llegado Pero dejé el fútbol A mis 17 años fui a trabar medio flojardo Me fracturé la rodilla Y tuve que cambiar mi rumbo Termino en cheshado por dos meses y pico Me desgarro un tendón que va del fémur al tobillo Pero igual iba a bancar en equipo Me levantaba temprano y encaraba caminando despacito Ahora si hago jueguitos me canso El cigarro me nutró de calzancio Soy el ejemplo perfecto De como alguien que tenía sano el cuerpo Puede convertirse en un saco de huesos Exceso y catarro Pero tenía que hacer algo Antes que encerrarme en una facultad Fingir ser millonario Porque todos tienen eso en el cráneo Lo que están ignorando Hasta el cajón no vamos sino un mango Hice tres años de ingeniería Y ahí adentro vi más payasos que en toda mi vida Nene de papá Futuro de Argentina Esclavo del sistema Para eso los crían Yo vi a mi padre perderse en la merca Y mi hermano del medio está por ahí cerca Hermano menor es la única esperanza Pa' que alguien con mi apellido No se aquiente de tranza Y se me canta Escucha el veredicto de un loco Yo soy lo que transmito Yo soy lo que provoco Un cuerpo machacado por quilombo del pasado No es más que una herramienta Pa' gritarlo callado Y si te toco hermano Agradecelo Solo abrazo a los que de mi familia considero La sangre no me hizo familiero Los parientes me fallaron Más rápido que mi fuego Y será por eso Que me gustó el pipazo Que me gustó la calle La gira y los bolazos Que me hice mentiroso Después de que mientan tanto Pero tranqui hermano Solo bolaseo a lo falso Yo cuento todo desde mi perspectiva En mi casa A la policía se le decía ortiva Mi viejo y sus amigos drogándose en la terraza Se esconden las cabezas Cuando el patrullero pasa El bicarbonato escondido en un ladillo La tuca descartada para el techo del vecino Crecer entre droga no es sencillo Porque cuando te topas con ella Te resulta divertido Y todavía sigo llegando borracho Sigo fumando porro Sigo siendo antifacho Nunca pido socorro Mis problemas son míos Y es mucho privilegio Que los encaren conmigo Y soy lo que soy Por lo que fui Voy donde voy Porque me vi Me vi en un escenario Haciendo mover el cuello A gente que no era del barrio Soy lo que doy Porque me di La oportunidad de hablar solo por mí Aunque pasé por un calvario Hoy soy la voz de mi pueblucho Campana está brillando ¡Gol! ¡Fuerda el aplauso gente! Bueno vamos a ver el último y vamos chicos Aguanta el rap bluco Aguanta el rap bluco Aguanta el rap bluco Tchau Cronita de un artista pobre Y el tiro de la pega Lo valoran doble Gracias a los que viajan a oír mis canciones Gracias a los haters por sus opiniones La costa es una hora y ya sonó la alarma Cacote de la gaña baña las pestañas Abro la alacena y ni más cita de agua Tómate el lavado y en cara buscarla Varios prestamistas pinchan mi costilla Mientras mi hijo coma No hacen ni coquilla La vida siempre quiso que esté en la cornisa Pero con mis dos ojeras ya tengo tres sonrisas Me agarra un tirón de la nuca a la pelvis El olor aguda muta en la epidermis Ellos embobados entraron en mainstream Yo la hago de callado a punto a sus playlist La boca plata que veo se va morfeo pucho El pañal es el nafta y el techo del sucucho Mi moto, mi tesoro, la valoro mucho Y eso que no habla Es un derecho humano sacar el lado solete No tengo ganas de escucharme y de estar entre gente Es que me hablan los puteos aunque sea inocente Cuando hay familias de por medio el sexo es un detalle Es como encontrarse en el peso enrollado en la calle Se lo quiero dormir y que el aire se calle Tenés que estar podrido Pa' comprender mi flashe Vamos a decir que laburar es algo inevitable Que me vaya para el lado que sea más rentable Tengo una cueste de dos ruedas y de capotable Con el asiento roto Porque ya se unió el cable Admito que me cae bien hasta mi sombra Tengo más empatía que pelos en la alfombra Detesto el puterío de lengua de cobra Yo sigo en la mía creando mis parodias Hay un par que me odian por ser tan directo Abajo del escenario soy un ebrio puerco Si anduve fumando anda normalizando Si cuelgo mirando un punto errando Me va analizando un misterio Crónicas de un artista pobre Que si hoy la pega lo valora el doble Gracias a los que viajan a oír mis canciones Gracias a los hate por sus opiniones Fuerte el aplauso gente Fuerte el fuerte fuerte aplauso amigo